En la vía Lórica-San Onofre, kilómetro 85, se logra la captura de la señora Georgianis Pereira Ramírez, natural de Cartagena de 39 años de edad, quien viajaba en calidad de pasajera en un bus de transporte público que cubría la ruta a Cartagena-Cincelejo. Al practicarle un registro al bolso se le hallaron cinco paquetes rectangulares con marihuana equivalente a 2.500 gramos. Mediante labores de verificación en cumplimiento a orden de policía judicial, se realiza la recuperación de ocho semovientes, cuatro vacas y cuatro terneros de crías, los cuales habrían sido reportados como hurtados. El procedimiento que se llevó a cabo en el corregimiento Eduardo Santos, en el hecho no se reportaron capturas por la recomendación de la Fiscalía Nº 6 de Sucre, mientras investigan y determinan la responsabilidad. En el barrio El Verbel se captura por el delito de hurto al señor Edgardo José Erazo Quirós, de 30 años de edad, natural de Cincelejo, el cual fue capturado momento en que se encontraba en compañía de otro individuo, intimidando con un arma blanca tipo cuchillo y despojan de su poder un bolso en el que llevaban dos celulares a una mujer de 40 años. El capturado mediante persecución es dejado a disposición de la Fiscalía URI. En la carrera 13 con calle 7 del barrio La Concepción del municipio de San Pedro, cuando se realizan planes de registro y control, se da la captura al señor Gregory José Erazo Berrío, de 24 años de edad, a quien se le halla en su poder 25 gramos de marihuana. Este es dejado a disposición de la Fiscalía 9, seccional de Corozal.